Cuando eres el dueño de la pelota... ¡Venga! ¡Vamos a echar un partido! Vale, pues escogemos campo, bro. ¡Eh, no! El campo lo elijo yo, ¿eh? Pues sacamos nosotros. No, no, sacamos nosotros. A la siguiente bajo yo el balón, Luis. ¡Pero defiende, Marta! ¡Voy, voy! ¡Solo, bro! ¡Al hueco, brother! ¡La cojo! ¡La controlo! ¡Para esta, Luis! ¡Te la voy a parar! ¡Colazo! ¡No ha sido gol, eh! ¡Nada, nada! El mérito mío. Me regato a Marta y te la coloco. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? ¡Que no! ¡Que no ha sido gol! ¿Cómo que no ha sido gol? ¡Ha sido un golazo! ¡Me voy! ¡No quiero jugarme! ¡Pero déjanos la pelota, Luis! ¡Que no! ¡Que la pelota es mía y me la llevo! ¿Qué pasa, Killers? Antes de comenzar la recopilación, quería comentaros una cosita y es que quiero hacer un vídeo en el cual aparezcáis vosotros. Y me diréis, Jerry, ¿cómo hago eso? Yo quiero aparecer en un vídeo tuyo. Lo único que tenéis que hacer es uniros a mi Discord ya que por ahí voy a avisar cuándo voy a grabar con vosotros. Y la otra opción es seguirme en Twitch ya que el vídeo lo grabaré en directo. Y aparte le quiero dar bastante caña a los directos y charlar con vosotros, jugar... Así que si queréis, os invito a que me sigáis por ahí. Y nada más, os voy a dejar con la recopilación. Pero me apetece poneros un reto y el reto es a ver si podemos llegar a 10.000 likes en esta recopilación y en cuanto lleguemos a los 10.000 likes subo otra recopilación. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, dejar un pedazo de like y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Cuando tu hermano te roba una sudadera... Hola, ¿qué sudadera más chula? ¿Qué pasa? Tú, date la vuelta. Esta sudadera es mía, ¿eh? No, es mía. Que te la quites ahora mismo, que me la vas a hacer con tu cabezón. Que no, que es mía, que está en mi armario. ¿Quieres que le preguntemos a la mamá a ver de quién es? Venga, vamos. Mamá, ¿de quién es la sudadera del cabeza concha este? Que no insultes a tu hermano. Eh, cabezón, tú. Bah, eso es lo de menos. ¿De quién es la sudadera entonces? ¿A qué es mía la sudadera, mamá? ¿A qué es mía? Que sí, que la sudadera es de tu hermano pequeño. Dejadme en paz. Pero si es mía, joe. Toma. Te vas a enterar. Que no me haces a tu hermano pequeño. No, mamá, por favor. Cuando se te olvida la cartulina en casa... Eh, mañana hay que entregar la cartulina y no la he hecho. Oye, mamá, no te aburrirás por casualidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Es que mañana tengo que entregar un trabajo y se me ha olvidado hacerlo. Pero tú eres tonto, me lo tienes que decir ahora a las nueve de la noche y no sabes decírmelo antes. Al día siguiente... Bueno, mamá, me voy, te llego tarde a clase. Habrás cogido la cartulina, ¿no? Que me he quedado hasta las 3 de la mañana haciéndola. Sí, la llevo en la mochila. Por fin es viernes, ¿eh, chavales? Mira mi trabajo, Marta. ¿Qué te parece? Ah, pues está muy bien, ¿eh? Pues vais a flipar con mi trabajo. ¿Y el mío qué te parece? Deh, no me gusta nada, nada. ¿Dónde estás? Dime que no te he dejado en casa. Se oye eco. Eco. No puede ser, tiene que estar por aquí. Sacar la cartulina y exponer el trabajo. No quiero ninguna acusa de es que el perro se me ha comido el trabajo, se me ha olvidado, se me hizo tarde. No more excuses. No te lo vas a creer, José María. Se me ha olvidado la cartulina en casa. Te juro que la había hecho. Te lo juro. Pues nada, suspendido. Siguiente trabajo, chicos. De verdad, hijo. No sé cómo puedes ser tan tonto, ¿eh? Dame con el Pikachu que me lo merezco. Cuando ves una película con alguien que no calla... ¿Quiereis palomitas? No, deja el móvil, ¿no? Que me deshubra la pantalla. Vale, perdón. Coge si quieres, ¿eh? Coge si quieres. No quiero. Que estoy a dieta. ¡No entres por ahí, muchacha! ¡No entres por ahí, muchacha! ¡Qué susto, bro! Que me has tirado las palomitas. Pero que me sueltes. Perdón, chicos. Ya me callo. ¡Oye! Esta película la he visto. Si la rubita esa muere. ¡Ahora! Ya me has hecho el spoiler, bro. Ah, no, no. Pues esta creo que no era, ¿eh? Pero no vayas solo. ¡No vayas solo! ¡Que cuando vas solo, mueres! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces, bro? Que no me estoy enterando de la peli. ¡Que no callas! ¿Y las palomitas? ¡Dámelas! Cuando tu compañero no te deja copiar los ejercicios. Ahí va. Si no he hecho los ejercicios. ¿Qué haces? ¡Que no tapes! ¡Que estoy copiando los ejercicios! ¡Que no me copies! ¿Pero qué más te das? ¿Y ya los tienes hechos? Haz tú los tuyos, que a mí me ha costado mi esfuerzo. ¡Qué rata eres, de verdad! Con las veces que te he dejado yo a ti copiar. ¡Si no me has dejado nunca! ¿Cómo que no? ¿Y el otro día qué? ¡Ah, es verdad! Pero me pusieron negativo porque los tenías mal hechos. ¿Pero te dejé copiarlos o no? La intención es lo que cuenta, desagradecida. Venga, va, broco. Que te dejo copiar yo. Pero son 5 euros. Ahí va. No, no. Venga, bro, déjame copiarlo. Que luego lo pegas con celo. Yo no te dejo copiar, brother. Se lo tengo que repetir por tu culpa. Madre mía, en esta clase no hay compañerismo ni hay nada, ¿eh? Marta, a mí sí me dejas copiar, ¿no? Sí, Luis, a ti sí te los dejo. Muchas gracias. De nada, Luis. Cuando te encuentras dinero en la calle... ¡Almaí! ¿Qué andas? ¡Qué susto me has dado, bro! ¡Ay, qué malo calambre, brother! ¿Qué tienes ahí? ¡Has sonado dinero, eh! Sí, que me he encontrado 10 euros. ¡Qué suerte tiene! Ahí va, que creo que son míos, bro. ¿Qué van a hacer tú y yo? Si no tienes un euro, si estás pelado. Que sí, que se me acaban de caer. ¿Cómo se te van a caer? Si estamos aquí y me los he encontrado más pa'lante. Que sí, que ha sido cosa del viento, mira. ¿Ves? Si fue algo de suerte que tengo en la vida, me lo tendría que haber callado. Me siento mal, ¿eh? Voy a compartirlo. Venga, bro, que te doy un euro por haberlo encontrado. ¡Olé! Tú sí que eres un amigo, brother. Cuando pierdes el autobús de clase... ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¿Qué hago ahora? Hombre, he perdido el autobús. Cógemelo, papá, por favor, cógemelo. ¡Dime, hijo! Papá, ven a buscarme, que he perdido el bus. ¡Hala, voy para allá! De verdad, me ha salido el hijo tonto. ¡Venga! ¡Que llego tarde al trabajo! ¡Hoy voy! Buenos días, papá. Buenos días serán para ti. Por tu culpa no he desayunado. Voy a llegar tarde al trabajo. ¡Volante, papá, que nos metemos un piñazo! Voy a poner un poco de música, que el ambiente está un poco tenso. ¡Que no me toques la radio! No te lo vas a creer, papá. Hay que volver a casa. ¡Que se me olvida la mochila! ¡Ah, ahí va! Que creo que hemos pinchado. Baja un momento a comprobarlo. Voy, voy. Pero si esto está perfecto. ¡Esto, esto está perfecto, papá! ¡Vale ya con la bromita, papá! ¡Búscate la vida, que ya eres mayorcito! ¡Vuelve, vuelve, papá, que tengo frío! Pues nada, voy a casa andando. Cuando el profesor te hace dudar en el examen... Ok, guys, separa las mesas que damos comienzo al examen. Madre mía, parece un espía. Joder, Luis, mira que te dije que estudiaras. José Mari, esto está bien, ¿no? Era así. Hay a Matiche ayer, hay. Yo no puedo decir nada. ¿Haber estudiado? Esto es así seguro. Me está haciendo psicología inversa para que no apruebe. Leer bien las preguntas, por favor. Ala, para una que sabía, ya me ha hecho duda. Ok, guys, daros prisa que alguno va por la segunda pregunta y hay tiempo. Madre mía, no tengo ni idea. Ahí va, que está el José Mari. Voy a hacer como que escribo algo para que piense que me lo sé. Time out, dejar los bolis y entregarme los exámenes. Este, este la apruebo. ¿Y qué, José Mari? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que apruebo, no? No sabría decirte, Geray, tengo que corregirlos, pero no pinta bien. ¡No, José Mari, please! ¡Que me quitan la play! ¡La play! Si lo raro es que la sigas teniendo, muchacho. Cuando te pillan comiendo en clase... Verse 6-1, listen in and reading. Dame unos pocos, brother. Pero te doy yo, ¿eh? Toma, anda. Tío rata. Dame unos pocos, ¿no? No, a ti no te doy. Pues me chivo a José Mari. Coge, chivato. ¿Eh? ¿Sara, eh? Gracias. Os habéis comido medio paquete y ya, ¿eh? A ver qué está pasando ahí al fondo. Os tengo dicho que a clase no se trae nada de comer. Confiscado. A ver a qué sabe esto. Vaya porquería comer los niños de hoy en día. Me han pillado por vuestra culpa. Cuando haces examen oral en inglés... Ok, guys. Today, examen oral. Algo diferente, lo reconozco. A ver, a ver, a ver. ¡Geray, Cristian! ¡Lo primero! ¡Vamos, bro! Nuestro punto fuerte, bro. ¿Y qué hacemos, José Mari? Tenéis que recrear un reencuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis? Ah, very easy. Hi, bro. Hello, hello to YouTube. How are you? Fine, fine. Very fine. And you? I'm very willing for the name. ¿Pero qué inglés es esto? Ah, for the name. My name is Cristian and your name? My name is Geray. Ok, ok, ok. Pero hablar de las navidades, ¿qué vais a hacer? In this Christmas, woof, very cool, very cool. All day in house, eating, eating langostine and chocolate. Dame paciencia, my God. Me, in Christmas, holidays, woof, eat, eating, eating, eating. With family, with all family, family all day. ¡Wow! Sorprendido, sorprendido me hallo, muchachos. ¿Qué, José Mari? ¿Hemos aprobado o qué? Un día en los dos. Mirad, empiezo escribiendo el cero. ¡Atención, brother, que aprobamos esta! Y después va... ¡Susprendido por cateto! Cuando oyes un ruido en la noche... ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Eres tonto o qué? ¿Que me vas a matar de un susto? ¿Que me había asustado? ¿Que había escuchado un ruido? Yo que sé, estaba cagando. ¿Se me habrá escapa algún pedete? ¿Y qué cagas? ¿Con la luz apagada, mamá? Sí, porque la luz está muy clara. Cierra la puerta, por lo menos.